Bueno, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este primer, o segundo, perdón, segundo día de seminario virtual. Recordar que son tres días, ayer tuvimos el primer día de la inauguración, hoy tenemos este segundo sobre crímenes medioambientales y derecho penal internacional, y mañana tendremos el tercero sobre impunidad y responsabilidad en la época de la globalización económica. Bienvenidas y bienvenidos todos, y los dejo entonces con la moderadora de este segundo día, con Maite Monpó. Ella es directora de Stop Ecocidio, versión española, en España. Esta es una organización internacional que vela por el establecimiento del crimen de ecocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los dejo con ella, que presentará este panel. Hola, buenas tardes para los que estáis en Europa, buenos días para aquellos que estáis en América. Es para mí todo un honor participar como moderadora en este panel, en el que hablaremos de crímenes medioambientales y derecho penal internacional. Como ha dicho Rodrigo, yo soy la directora en España de la campaña de Estope Ecocidio. Nosotros tenemos un solo objetivo, que es conseguir que el ecocidio se convierta en el quinto crimen universal, es decir, que forme parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el cuarto que se añadió, que fue el crimen de agresión. Y para conseguirlo, pues por un lado, trabajamos con los ciudadanos, estamos haciendo un movimiento de ciudadanos llamado Protectores de la Tierra. Los Protectores de la Tierra se hacen miembros del Fondo Fiduciario de Protectores de la Tierra. Hemos puesto en marcha también una petición internacional para pedir a los gobiernos que se sumen y apoyen esta iniciativa de crear este crimen internacional de ecocidio. Y también, por otro lado, trabajamos a nivel jurídico en la Corte Penal Internacional con apoyo de juristas. El propio Baltasar Garzón, que es el presidente de la Fundación Fidgar, colabora desde hace años con esta campaña y es miembro de la Junta Asesora de Estope Ecocidio. Y, bueno, el propio Rodrigo Lledó forma parte también de nuestro equipo legal. De ahí que estemos, Estope Ecocidio y la Fundación Fidgar estamos muy relacionados, trabajamos conjuntamente para sacar el crimen de ecocidio hacia adelante. Y, por último, diros que ayer precisamente presentamos la creación de un panel de juristas de alto rango internacional que va a elaborar un borrador sobre en qué consiste el crimen de ecocidio, ¿no?, para delimitar el crimen de ecocidio. Y este es un tema que precisamente hoy vamos a tratar. La creación de este panel internacional para criticar el crimen de ecocidio. También vamos a ver la actual regulación penal internacional de los atentados contra el medio ambiente, así como esta propuesta de enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y para hablar de todo este tema, contamos con tres excelentes panelistas. Cada uno de ellos va a tener una intervención de unos 20 minutos. y tras estas intervenciones habiremos un turno de preguntas en el que todos vosotros y vosotras que nos estéis escuchando, pues podréis participar. Vamos a comenzar con Adán Nieto. Adán Nieto es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de esta Universidad y además es presidente de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Su intervención va a versar sobre el delito de ecocidio, centrándose sobre todo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en las perspectivas que esto abre desde un punto de vista de la justicia universal. Adelante, Adán. Bien, pues muchas gracias Maite y muchas gracias a la Fundación FICBAR por la invitación y bueno, y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por haber montado esta serie de debates, de encuentros, que yo creo que son muy necesarios porque uno no tiene prácticamente nunca, ¿no? La ocasión de hablar de estos temas que sigue siendo un poco cuestiones de rara avis, ¿no? El ocuparse de esta cuestión. Bien, mi interés por el ecocidio es un poco la base de dónde voy a partir. Es que tuve la oportunidad de participar pues hace ya algunos años, en el 2015, en un grupo de trabajo que con ocasión de la cumbre del clima de París, elaboramos un proyecto de convención en materia de ecocidio y otro proyecto de convención en materia de coclímenes, ¿no? Es un grupo de trabajo francés que lo dirigía Lauren Neyer. Y bueno, yo creo que ahí de alguna forma en ese proyecto intentamos recoger todo el sedimento que había ya desde los años 70 en torno a la discusión de cómo había que tipificar el ecocidio y ir un poco más allá, ¿no? Bien, entonces, tomo un poco ese modelo que construimos ahí como punto de reflexión, ¿no? No voy a hacer mención a la historia, etcétera, de dónde surge, porque si no, no consumiría todo el tiempo y prefiero ir casi a cuestiones un poco más técnicas. Y para que al final, como estas cosas cuando hay 20 minutos uno siempre acaba atropelladamente, comienzo por el final, ¿no? Comienzo por el final. O sea, a mí me encantaría que existiese un delito de ecocidio y creo que es un... que es algo por lo que hay que pelear y que debe verse reflejado, ojalá, que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y a mi juicio bajo la jurisdicción de la propia Corte. Es decir, yo voy a una propuesta de máximos, ¿no? Pero yo creo que habría que un poco ser pragmático, ¿no? Y a la par que ir al modelo máximo, que es un delito, que sea el quinto delito de los core crimes del derecho penal internacional, entender también o proponer algo mucho más básico en el nivel, que sería una convención internacional que armonizase, ¿eh? Armonizase los derechos, ¿eh? Los derechos penales nacionales en materia de delitos contra el medioambiente. Y esta convención internacional, ¿eh? A mi juicio, debería un poco basarse en lo que es la estrategia de la OCDE en su convención sobre corrupción en el comercio internacional. Es decir, una convención centrada, pues en el principio de personalidad activa, ¿eh? Y que tuviese como principal objetivo sancionar a las empresas multinacionales en los países donde tienen su sede social o donde realizan habitualmente sus negocios por los delitos contra el medioambiente que han cometido en otros países, ¿no? Entonces, es como... Tenemos dos modelos, que yo creo que son dos modelos absolutamente complementarios. El modelo de la justicia universal, del ecocidio, de la Corte Penal Internacional, con todo lo que eso significa. Y un segundo modelo más modesto, pero yo creo que más accesible a medio plazo, que sería esta convención de ecocrímenes, ¿no? Que es como la llamamos en este proyecto que les acabo de indicar, de Lauren Neyer. Bien, estemos en el terreno del ecocidio o en la convención de ecocrímenes, la verdad es que tipificar el delito de ecocidio y hacerlo de manera respetuosa con los principios del derecho penal y, además, hacerlo de forma que encaje dentro de lo que es la gravedad de los delitos, los core crimes, del derecho penal internacional, es una tarea que no es en absoluto sencilla. Y les voy a dar cuenta un poco de las dificultades, ¿no? De las trampas que tiene la tipificación del delito de ecocidio. La primera trampa es que, claro, el delito o los delitos contra el medio ambiente, prácticamente en todos los ordenamientos, yo no conozco a ninguno que no sea así, son normas penales en blanco. Es decir, son un tipo penal donde para cometer el delito uno tiene que infligir una disposición legal o administrativa en materia de medio ambiente. Es decir, que por mucho, por muy grave que sea el atentado contra el medio ambiente, si no va acompañado de esta infracción normativa, no nos encontramos contra un delito contra el medio ambiente. Claro, de este punto, de esta condición, yo creo que podríamos prescindir, ¿no? Perfectamente cuando estamos hablando de un delito de ecocidio, ¿no? Podríamos prescindir perfectamente porque el nivel de daño del delito de ecocidio, y además, como vemos, que tenga que ser una infracción dolorosa, pues probablemente nos podría llevar a hacer obviar este primer elemento estructural de todos los delitos contra el medio ambiente. En cualquier caso, si nos vamos al nivel de la Convención sobre Ecocrímenes, e incluso como solución alternativa, ¿no?, en el marco de la tipificación del ecocidio, en este proyecto del que les hablo, yo creo que encontramos una solución jurídica que a mí me parece, bueno, me parece positiva, ¿no?, y que probablemente debería tenerse en cuenta. Y es que, bueno, conformémonos con una ley penal en blanco, pero pensemos que en aquellos casos en los cuales la diferencia entre la regulación medioambiental del país donde tienen los hechos y la regulación medioambiental del país de donde procede la empresa es una diferencia tan abismal, tan abismal, que en esos supuestos podríamos prescindir de, o podríamos considerar que existe un vertido, etcétera, ilegítimo o ilegal cuando existe esta diferencia tan brutal, ¿no? Y este es un problema esencial en la regulación de los delitos contra el medioambiente. Es un problema esencial porque la mayoría o muchos países, ¿no?, y es algo que se describe en la criminología, ¿no?, muchos de los países, lo llaman ahora la criminología verde, muchas de las legislaciones de países en vías de desarrollo, en este intento de ser acogedores con las empresas multinacionales de primer mundo, bajan sus estándares medioambientales, bajan su nivel en materia de medioambiente hasta mínimos, mínimos que resultan probablemente o son impensables si nos vamos a las legiones, a los países occidentales. Es algo, por ejemplo, que ocurrió en el desastre del Bhopal, ¿no? La empresa que contamina sabe perfectamente que lo que está haciendo en India, por muy ilegal que sea en India, está absolutamente prohibido y lo sabe muy bien en el país de donde procede. Es decir, es como obligarles a las empresas a que tienen que tener siempre un mínimo de dignidad, por así decirlo, medioambiental allí donde vaya. Y que por mucho que se hayan bajado los niveles legislativos en un país, eso no les sirve ni les va a servir para eludir la responsabilidad penal en materia de medioambiente, ya sea por el delito de cocidio o ya sea por estas otras infracciones que yo les propongo de los ecoclídeos. Bien, una segunda trampa, un segundo punto a discutir en la tipificación del ecocidio es si tenemos que incluir o no en él un elemento de la tipicidad similar al que encontramos en el genocidio y los delitos de lesa humanidad, donde exigimos no solo una conducta típica, sino una conducta dentro de un contexto, que es un ataque generalizado o sistemático. Y bueno, pues hay acuerdo doctrinal amplio en que este contexto es un elemento típico y que este contexto es lo que hace precisamente que este tipo de comportamientos jueguen la Champions League del derecho penal internacional, que no sean comportamientos aislados, sino que formen parte de un plan orquestado. Si al ecocidio le exigimos este elemento patente y necesario en todos los delitos nucleares, pues tenemos un problema, tenemos un problema serio, porque, por ejemplo, seríamos incapaces de meter, de abarcar en la conducta de ecocidio supuestos como el desastre del Prestige, el del Golfo de México o todos aquellos vertidos que tienen o catástrofes naturales que son un hecho puntual. Otra cosa sería, por ejemplo, el caso Texaco de Ecuador, es decir, una explotación continuada que lleva a la... Esto sí que encajaría dentro de este ataque generalizado y sistemático, pero no tanto, con este plus de antijuricidad que se exige en los delitos internacionales, pues claro, pondríamos aquí un techo, un límite importante a que muchos casos de delitos contra el medio ambiente fueran abarcados por esta figura. Igual nos ocurre cuando vamos al tipo subjetivo. En el tipo subjetivo, claro, hasta ahora el derecho penal internacional se mueve exclusivamente con delitos dolosos. Y esta no es una tipología dolosa. Es decir, los delitos contra el medio ambiente son una tipología básicamente imprudente. Sobre todo en un delito que se va a conformar como un delito de resultado. Y no como un delito de peligro, que esa es otra de los problemas que tiene probablemente la tipificación del hipocidio como crimen internacional. Es decir, sería difícil, ¿no? Es decir, nos ponemos, hacemos un delito del mismo nivel del genocidio, pero resulta que es un delito de peligro, como son la mayoría de los delitos contra el medio ambiente. Es decir, sería pedir mucho en la ruptura del modelo, tener un delito de peligro y que además ese delito de peligro fuera, pudiese ser cometido por imprudencia, como ocurre en la mayoría de los delitos del medio ambiente. Quiero decir que, como ven, el delito de ecocidio me parece de una gravedad tan extraordinaria, si es que lo queremos conformar con los parámetros usuales en el derecho penal internacional, que necesitamos una retaguardia. Es decir, necesitamos un conjunto de infracciones internacionales anteriores, porque no podemos dejar la defensa del medio ambiente en el plano internacional, en exclusiva, en manos de una figura de aplicación tan absolutamente extraordinaria. Es como si dejásemos la protección de la vida en manos del genocidio, de la lesa humanidad, pero no tuviéramos tipificado el delito de homicidio. Es decir, necesitamos un escalón más de andar por casa, mucho más ordinario, para, yo creo, frenar los casos de criminalidad ambiental. Y este escalón de andar por casa, que es el que denominábamos en estos proyectos de convenciones ecocrímenes, acoge el modelo de la corrupción, de la convención de corrupción en las transacciones económicas internacionales de la OCDE. Que me parece un modelo muy interesante también para aplicar en este ámbito. Es un modelo que pivota sobre el principio de personalidad activa. Y esto significa, de hecho, una especie de jurisdicción universal, al menos en relación a las personas jurídicas. Es decir, tal como, por ejemplo, se confecciona en Estados Unidos la ley de prácticas corruptas en el extranjero. O tal como está conformada el marco de la aplicación de la Bravery Act en el Reino Unido, son de aplicación, no todas, ahora les explico por qué es esta idea. Son de aplicación no solo a las empresas que tienen su sede social en Estados Unidos, en el Reino Unido, sino, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, a cualquier empresa que realiza negocios en el Reino Unido. O sea, cualquier empresa que realiza negocios en el Reino Unido puede ser juzgada allí por hechos que ha cometido en cualquier parte del mundo, por hechos de corrupción. Entonces, fíjense que prácticamente, con este principio de personalidad activa para personas jurídicas tan extenso, con este nivel más modesto de los ecocrímenes, tendríamos prácticamente conformada una justicia universal. Una justicia universal. Y además, si hacemos pivotar el sistema sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendremos varias ventajas. Por ejemplo, no tendríamos que preocuparnos tanto de la extradición, porque a la persona jurídica la tenemos en el país y no se puede escapar. Tampoco es tan esencial tener un buen sistema de cooperación judicial. A veces, para juzgar estos hechos, se han ocurrido en un país con una estructura muy débil, desde el punto de vista judicial. Pensar en una cooperación judicial efectiva es una ilusión, es una quimera. En cambio, este sistema y el caso de la corrupción ha dado buena muestra de ello, pues permite que las propias empresas, a través de esto que denominamos sus investigaciones internas, puedan aportar datos que sirvan a la incriminación, no solo de la empresa, sino también de las personas físicas, de las personas físicas que han sido responsables de estos delitos. Es decir, la investigación interna de la empresa sustituye de alguna forma o alivia la carga que pesa sobre la cooperación judicial cuando sabemos que hay que realizarlas con partes del mundo o que no van a poder o porque no van a querer, porque, por ejemplo, estén implicados mandatarios de otras empresas. Podemos tener también resueltos problemas como los que hacemos cuando la que actúa es una filial, que hacemos cuando la que actúa es una partner que está de la empresa, que es una partner constituida conforme a la legislación del país donde se producen los hechos, pues porque, desde el punto de vista de la responsabilidad colectiva, de la responsabilidad penal, de la persona jurídica, es mucho más fácil dar el salto de la persona jurídica a la empresa, que es lo que a ti interesaría, y no tener estos problemas que siempre hemos visto en los casos de crímenes medioambientales donde las grandes compañías se refugian en que los hechos fueron cometidos por sus filiales. Yo creo que esta construcción del grupo como supuesto o como sujeto de imputación es mucho más factible en el marco de un derecho basado en la responsabilidad penal de la empresa. Daría también, es otra ventaja en este caso, yo creo, más posibilidades a la reparación del daño, constituyendo incluso sanciones penales de las personas jurídicas que más allá de la multa se centraran como el epicentro de la sanción penal fueran sanciones reparadoras. En este sentido hay propuestas ya muy interesantes de cómo conformar esta nueva tipología de sanciones que van más allá de la multa y, bueno, todo esto desde luego sin renunciar necesariamente a la responsabilidad penal individual. Yo creo que cuando, es decir, esto es una nota común a todos los ordenamientos donde se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica no se renuncia a la responsabilidad individual. Es más, se potencia la responsabilidad si se diseña bien el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, se potencia la responsabilidad individual porque lo que le vamos a dar a la persona jurídica es rebaja en sanciones a cambio de colaboración para decirnos y ayudarnos a averiguar quiénes fueron los responsables individuales. Bien, no quiero ir más allá del tiempo que se me había asignado, pero, bueno, yo creo que esto es un poco la propuesta que yo haría para el debate de decir ecocidio, sí, pero vamos a intentar asegurar y conformar un escalón más bajo de manera más pragmática que nos permita empezar a caminar sin tener que esperar años y años hasta lograr la tipificación de una figura que es extraordinariamente compleja y que además nos serviría en exclusiva para supuestos verdaderamente excepcionales. Es lo que el medio ambiente no puede, decimos siempre el derecho penal que es la última ratio pero no puede ser tan la última ratio que confiemos todo a una de estas a esta figura de peculiares de un perfil tan peculiar. Bueno, y hasta aquí creo que más o menos me he conformado al tiempo asignado y, bueno, os doy a todos las gracias por vuestra atención. Pues, muchas gracias Adán. La verdad es que has cumplido perfectamente con el tiempo, ha sido exacto y más adelante espero que podamos volver al tema que tú has expuesto cuando se genere el debate. Voy a presentar ahora a la segunda ponente que es Nancy Yáñez. Nancy es abogada titulada en la Universidad de Chile que tiene un Máster de Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos y es doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Pero, además de todo esto, Nancy es una especialista en derechos de los indígenas y como tal, pues, por un lado, Nancy es autora y coautora de diversas publicaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas. También ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre pueblos indígenas y tiene una imponente trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas como, por ejemplo, que ha actuado como perita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundadora y codirectora del Observatorio de Derecho de los Pueblos Indígenas y Observatorio Ciudadano. Integra en calidad de jueza el 50 Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza y actualmente ejerce el cargo de directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad de Chile. Y Nancy hoy nos va a exponer el caso del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza el caso de la chiquitanía Chaco y Amazonía versus el Estado Plurinacional de Bolivia y su relación con la figura del ecocidio. Buenas, bienvenida Nancy. Te doy paso. Muchas gracias Maite, muchas gracias a la Fundación por esta invitación y bueno, muchas gracias a todos quienes hoy día comparten la mesa y también quienes nos escuchan. yo preparé una presentación que más bien una ayuda de memoria que tiene el problema de las presentaciones que hacemos los abogados que tienen mucho texto pero que nos va a ayudar a guiarnos en la conversación así que creo que vale la pena poder compartirlo voy a compartir voy a compartir la pantalla y un segundito bueno como se señalaba quiero compartir algunas reflexiones en torno al ecocidio a partir del caso resuelto por el Tribunal Ético Internacional por los Derechos de la Naturaleza en el que tuvo ocasión de participar y que abordó precisamente el caso de los incendios en las chiquitanías Chaco y Amazonía en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y para comenzar en el análisis quisiera compartir tres diapositivas en las cuales generar un marco conceptual para el debate en torno al ecocidio y aquí quiero dar cuenta en primer lugar que coincido con Adán en que esta es una protección en capas y que probablemente y que debemos pensar desde su expresión más modesta como es la garantía de protección ambiental reconocida en las constituciones hasta el delito por daño ambiental en la legislación interna pasando por distintos resguardos que en el derecho internacional pueden coadyuvar en el fin último que es la protección de la naturaleza y en particular prevenir el impacto que las acciones antrópicas están teniendo sobre nuestro ecosistema pero evidentemente el ecocidio da cuenta de una situación de particular gravedad y quiero partir haciendo referencia a las bases epistemológicas del ecocidio a fin de identificar cuáles son los elementos que justifican la existencia de la jurisdicción universal para su persecución y sanción y evidentemente para su tipificación he tomado un documento de Hernán Neira Lorena Inés y Álvarez y Bernadita Álvarez y he incorporado algunos elementos que me parece importante de considerar el primero es que uno de los elementos que lleva a considerar esta este mecanismo o este crimen este crimen específico de ecocidio y tiene que ver con la situación de las consecuencias globales que afectan a la tierra y a los seres humanos producto precisamente de la afectación de la naturaleza los hechos constitutivos de ecocidio en general no se reducen a un delito ambiental común pero tampoco se restringen a los daños a la propiedad sobre los bienes comunes configuran de alguna manera lo que se ha señalado un riesgo suicida o homicida que está inmerso en el ecocidio en cuanto los daños afectan no solo la moral de la especie humana sino que a la naturaleza y su capacidad de resiliencia la potencialidad que tienen de afectar a toda la humanidad y a la naturaleza que implica finalmente un daño en cadena a todos los seres vivos del planeta estas circunstancias ¿no? que nos permiten determinar la especificidad del crimen de ecocidio son las que en definitiva justifican la posibilidad de tipificar un delito especial de ecocidio susceptible de ser judicializado en el marco de la jurisdicción internacional y yo nos llevo entonces a identificar cuáles son los elementos de la definición de ecocidio y básicamente la mayoría de las definiciones van en la línea de la magnitud de la afectación no tenemos definiciones como un crimen susceptible de destruir el sostén del sistema de vida de nuestra nave planetaria la muerte de nuestro entorno se habla de ecocidio para referirse a una crisis que implica la potencialidad de extinción masiva de las especies un espectro horrible de efectos acumulativos de crisis ambiental que pueden llevar a la destrucción del hábitat inducida por la acción humana la definición de Higgins hablaba precisamente de la destrucción a la pérdida de uno o más ecosistemas en un determinado territorio ya sea por la intervención humana o por otras causas y aquí se abre entonces la posibilidad de que no sean solo causas antrópicas las que pueden generar en definitiva la afectación pero cuya magnitud finalmente afecta el disfrute pacífico que los habitantes de un determinado territorio pueden tener del ecosistema a efectos de garantizar la habitabilidad del mismo ya sea en tiempos contemporáneos o en el futuro por lo tanto afecta la posibilidad de existencia no solo de las generaciones actuales sino que también futura mirado en la perspectiva de la tipificación de una jurisdicción internacional y específicamente la forma a través de la cual en el marco del derecho internacional se ha considerado la figura del ecocidio este aparece entonces vinculado a el efecto de genocidio generado como consecuencia de acciones bélicas o de lo que se ha determinado esta acción o este ataque generalizado en este caso contra un ataque generalizado del cual contra la población civil del cual puede derivar impactos en la naturaleza lo que implicaría configurar el elemento típico del ataque generalizado a la población civil que depende en definitiva de la sustentabilidad de ese hábitat para su subsistencia así entonces concebido el delito de ecocidio tiene una tipificación restringida en el estatuto de la corte penal internacional en la medida en que la se circunscribe como bien señalaba Adán en su presentación a un ataque intencional ya sea en el contexto de la de una acción bélica y hoy día uno mirando la jurisprudencia de la corte interamericana de la corte penal internacional puede pensar puede ampliar este elemento a ataques generalizados contra la población civil que podría no necesariamente darse en el contexto de un conflicto armado sino que eventualmente en situaciones de inestabilidad social y política en donde el estado actúa o ejerce la fuerza respecto a la población civil por lo tanto podría darse también en el contexto de la represión ejercida por el estado para el restablecimiento del orden público siempre y cuando se dé el requisito del ataque generalizado y sistemático respecto a la población civil entonces por cierto que estamos en presencia de un caso que nos impone exigencias en definitiva mayores que por ciertos no necesariamente son fáciles de satisfacer ¿no? Los estándares que en general se identifican como constitutivos del crimen de cocidio creo que se pueden resumir en los siguientes citando a estos mismos autores ¿no? Hernán Neira Lorena Russo y Bernadita Álvarez sus consecuencias no afectan solo a una localidad sino que pueden dañar áreas que sobrepasan las fronteras de un país yo creo que hay un elemento interesante en términos de las dimensiones transfronterizas como un patrón a efectos de determinar la magnitud de la afectación no se limita a solo un aspecto del entorno medio de vida sino que afecta al conjunto de estos de forma semejante a como lo hace una guerra total y aquí los autores en definitiva vuelven a reponer en el debate la necesidad de que de la masividad y la gravedad del impacto que genera los impactos que genera los mismos efectos que podrían derivar de un de un ataque armado o de la incursión de una incursión bélica cuestión que evidentemente es compleja y que debiéramos en definitiva problematizar si es que queremos incorporar el ecocidio como un un quinto crimen internacional podría en definitiva uno considerar que se configurara el ecocidio independiente de la existencia o no de este contexto homologable al escenario de una guerra total sus repercusiones serán sufridas también por generaciones venideras se origina en una acción u omisión puede incluir el homicidio o suicidio como consecuencia más o menos directa de la destrucción de la acción ambiental evidenciando entonces a través de este de este elemento el como las acciones antrópicas finalmente actúan generando respecto del ecosistema una acción finalmente homicida o suicida por el deterioro que implica en el en el en la naturaleza los daños son difícilmente compensables y la restauración difícil por lo tanto evidentemente estamos en un estamos en una en la significación de un daño donde la restauración y las capacidades endógenas de la naturaleza para garantizar su restauración son puestas en crisis por lo tanto lo que estamos dando cuenta es que hay una afectación significativa en la capacidad de resiliencia de la naturaleza su extensión y gravedad tensiona no solo intereses locales sino que también intereses internacionales y desde esta perspectiva por cierto que excede no solamente la responsabilidad soberana sino que la potencialidad que el derecho doméstico tiene para hacer frente a esta situación y la tipificación criminal del concepto no solamente se reduce a la suma a los en el fondo a su tipificación a través de la legislación nacional sino que los elementos de globalización sistematicidad y generalidad del daño generan un efecto exponencial que evidentemente apela a la jurisdicción internacional como la idónea para zanjar la problemática y con estos elementos quisiera analizar el fallo del tribunal internacional por los derechos de la naturaleza específicamente a efectos de poder testear cuáles fueron los elementos que el tribunal consideró para determinar que en los hechos se había configurado un delito de ecocidio en primer lugar es parte del caso de un caso más global sobre amenazas de la amazonía pero que en una primera fase ha sido circunscrito a los incendios forestales que tuvieron lugar en septiembre del 2019 en la ecoregión de las chiquitanías Chaco y Amazonía y áreas aledañas como es el Pantanal en el estado plurinacional de Bolivia básicamente lo que fue puesto a deliberación del tribunal es que si bien habían factores ecosistémicos como la sequía generada por el impacto del cambio climático en el territorio las causas de los incendios no provienen de factores naturales sino que provienen de la acción humana producto de las quemas realizadas en el territorio con las anuencias a las autoridades estatales y con el objetivo último de expandir la frontera agrícola en beneficio principalmente de la agroindustria y de la ganadería los hechos como consecuencia de los incendios se quemaron en Bolivia 6,4 millones de hectáreas afectando fundamentalmente los departamentos de Santa Cruz y los departamentos del Beni y en menor medida la zona del Chaco el tribunal logró determinar que los incendios afectaron especialmente zonas boscosas como resultado precisamente de una acción destinada a generar a expandir la frontera agrícola y por lo tanto producir el desmonte de estos territorios el 27% de las áreas que fueron quemadas han sufrido por primera vez incendios es decir estamos hablando de un bosque primario de alta significación ambiental de las hectáreas que fueron víctimas de las tierras que fueron víctimas de los incendios 1.961.649 hectáreas corresponden a sitios Ramsa es decir a humedales de importancia internacional y por lo tanto evidentemente esto da cuenta que exceden los intereses nacionales del estado plurinacional de Bolivia estado que soberanamente se comprometió con la comunidad internacional a salvaguardar estos espacios territoriales en función de las obligaciones que impone la convención Ramsa los incendios forestales afectaron gravemente el equilibrio ecosistémico de estos territorios y en particular la capacidad de regeneración de sus ciclos vitales estructuras funciones y procesos evolutivos una cuestión compleja ha sido la falta de estudios o de líneas de base antes y después de los incendios forestales sin embargo algunos de los antecedentes tenidos a la vista demuestran que en lo que refiere fundamentalmente a mamíferos alrededor de 5 millones de mamíferos murieron solo en el bosque seco-chiquitano la mayoría de ellos de alta vulnerabilidad identificándose impactos en especies endémicas como el jaguar antapejiche o sormiguero o sobandera manechi taitetú la paraba azul entre otros uno de los principales impactos además es en las fuentes de agua la mayoría de las fuentes de agua fueron contaminadas por las cenizas y las resinas de los árboles afectándose de este modo un recurso esencial para la sustentabilidad hídrica del territorio pero sobre todo para la recuperación de estos para la recuperación de estos ecosistemas pero también hay una afectación significativa a pueblos indígenas los incendios forestales alcanzaron a 27 territorios indígenas afectando al pueblo chiquitano ayoreo guarayo cayubalá baure sirionó y argona llama la atención fundamentalmente la afectación del área protegida en yambiguazú un área declarada bajo protección por el gobierno indígena charagua y yambay y esto es relevante porque el gobierno indígena de charagua es un gobierno autónomo el primer gobierno autónomo constituido en función de la constitución y la ley de autonomía del estado plurinacional de bolivia y por lo tanto demuestra que acá a diferencia de lo que se relevaba por Adán cuando le decía mire y efectivamente eso es un caso la debilidad de la regulación en los países en donde se generan las afectaciones particularmente cuando estamos hablando de industria extractiva la verdad que aquí estamos en uno de los sistemas constitucionales más robustos de la región y probablemente más robustos del planeta en materia de protección de derechos indígenas y del medio ambiente bueno en la zona Nianbihuazú habita el pueblo ayoreo en aislamiento voluntario sus circuitos territoriales fueron afectados los incendios alcanzaron 426.028 hectáreas del territorio ancestral del pueblo ayoreo impactando en el 36% de su territorio se estima que el pueblo fue desplazado hacia los países colindantes Paraguay fundamentalmente en lo que refiere a la responsabilidad estatal hay dos elementos que permiten dar cuenta que hay una responsabilidad de las autoridades del estado plurinacional de Bolivia en estos hechos y uno es la promulgación y puesta en vigencia las llamadas leyes incendiarias que fueron leyes que precisamente propiciaron la quema de terrenos en condiciones ecosistémicas en las cuales debió haberse establecido una moratoria a la quema de terrenos para a la crema de terrenos para efectivamente habilitar praderas ganaderas y agrícolas y al mismo tiempo y que favorecieron además las quemas las quemas ilegales de las que derivaron los incendios y la debilidad institucional de los órganos encargados de aplicar la normativa de protección y fiscalizar el cumplimiento de las normas para la salvaguarda de estos ecosistemas pero por otro lado también respondía a una política que incentivaba el asentamiento de los asentamientos en este territorio por parte de personas provenientes de otros territorios particularmente del área andina que no tuvieron en cuenta ni las condiciones ecosistémicas ni las condiciones socioculturales del territorio el tribunal considera que el estado plurinacional de Bolivia sería culpable de ecocidio y intenta una definición de ecocidio señala que comete ecocidio toda persona que cause daños graves al sistema ecológico de la tierra y a la afectación de los ecosistemas comunes la gravedad de este daño implica lo siguiente Nancy perdona que te interrumpa pero estás ya entrando en el puentaje me quedan básicamente me queda poquito voy cerrando implica un daño de destrucción masiva al sistema ecológico esto es a la biodiversidad de los ecosistemas por causas humanas afectando su capacidad de resiliencia en esta zona en particular se da una actuación cíclica que se repite cada año generando un impacto en cadena que ha ido entonces aumentando las que ha ido en definitiva aumentando las dimensiones del daño que aquí se han generado y quiero terminar señalando cuáles son en definitiva las acciones por medio de las cuales se estima que en definitiva el Estado ha incurrido en una acción en una acción dolosa en este en este caso y que permitiría dar por cumplida ya no solo ya hablamos de la gravedad la el requisito de sistematicidad y con esto voy cerrando ustedes ven a continuación una serie de leyes a través de la cual se ha autorizado la intervención en el territorio y lo más grave es una autorización para generar desmontes que tradicionalmente están reducidos a 5 hectáreas a 20 hectáreas y esta ha sido en definitiva la modalidad por medio de la cual en definitiva se generó un riesgo inminente a la generación de los incendios pero se abrió en definitiva la puerta para que la agroindustria profitara en definitiva de normas que en principio favorecían a las pequeñas propiedades agrícolas que a la sazón no eran tan pequeñas porque pasamos de 5 hectáreas a 20 hectáreas entonces aquí se van generando estos elementos no estas fisuras estos que podríamos decir estos torniquetes a la normativa que lleva a que en definitiva la responsabilidad no solamente podamos entrar a resolver esta problemática por medio de la regulación de las grandes empresas sino que evidentemente hay que establecer la responsabilidad de los gobiernos a la hora de adoptar medidas legislativas y administrativas que generan un estado de cosas que en definitiva permite la destrucción del medio ambiente para favorecer entonces intereses hegemónicos transnacionales pero también nacionales políticos y económicos con eso termino muchísimas gracias muchísimas gracias Nancy muy interesante ahora vamos a dar paso a Fidel Jaramillo que es el tercer ponente de hoy Fidel es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es máster en Derecho por la Columbia University de Nueva York y actualmente está haciendo una investigación doctoral sobre la tipificación del ecocidio en el Derecho Federal Internacional en la Universidad Complutense de Madrid durante más de 10 años Fidel formó parte de la Comisión de la Verdad del Ecuador en diferentes puestos como investigador conseño director de la Unidad Especializada de la Fiscalía General etcétera en su intervención Fidel va a abordar ciertos elementos que tienen controversia y que sobresalen al intentar delimitar el crimen de ecocidio para evitar esta indeterminación que sería una promiscuidad conceptual como él mismo describe pues es necesaria realizar esta delimitación del término ecocidio ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ecocidio Fidel? Hola ¿se me oye? Sí perfecto bueno buenas tardes con todos con todas agradecer primeramente a la Fundación Baltasar Garzón por la invitación y por la organización de este evento y poder estar en este panel con con tan distinguidos colegas gracias también a Rodrigo a Alexia que está atrás de cámaras en el trabajo técnico bueno en los próximos minutos quisiera quisiera señalar así sea en en breves en rasgos ciertos elementos que pueden ser controvertidos cuando se habla de ecocidio suelen sobresalir cuando se intenta delimitar justamente el crimen de ecocidio y advierto desde ya que seguramente más que aclarar dudas en esta exposición tendremos más dudas y más debate al finalizar pero bueno así vamos avanzando el tema de la de que los graves daños contra el medio ambiente deberían ser tipificados como un crimen internacional ha estado sobre la mesa de discusión durante décadas no es ahora exactamente cuando voy a adentrarme en la historia del término como tal de ecocidio y como ha sido su devenir por las o por los estamentos internacionales o por mesas académicas o por centros de estudio pero sí resaltar que ha estado siempre sobre la mesa se ha reconocido la gravedad digamos de su naturaleza y que las consecuencias que suele acarrear un ecocidio son las mismas de las cuales nos ha querido proteger la comunidad internacional tipificando otros crímenes internacionales que ahora pues están contemplados obviamente en el estatuto de Roma a la final si bien puede haber bienes jurídicos particulares que procuraría proteger el ecocidio como tal comparte los bienes jurídicos y ya procura proteger el estatuto de Roma con respecto a los otros cuatro crímenes catalogados para intentar evitar esta indeterminación o la promiscuidad conceptual que hacía referencia Maite es necesaria una delimitación tal vez un poco más exacta del término ecocidio a qué nos referimos cuando lo empleamos el profesor Stoet insiste que esto es importantísimo y central que el correcto uso y el concreto uso de términos que al fin y al cabo son símbolos de los cuales nos valemos para para evocar ciertos ciertos conceptos e ideas no pueden estar no pueden ser susceptibles digamos a demasiadas interpretaciones en esto Stoet abre dos categorías y habla en primer instancia digamos de unas acepciones minimalistas que se refieren a las definiciones convencionales y restringidas el minimalismo busca especificidad sea en términos legales o de política pública y es posible que al abordar un término desde el minimalismo por ceñirse justamente a estas definiciones legalistas y reducidas se pudiera perder de vista el panorama global de la extensión real del problema por otro lado estarían las acepciones maximalistas que implica la concepción más amplia del problema en cuestión previendo la necesidad de respuestas más ambiciosas quizás para cuestiones que frecuentemente presentan efectos globales se suele perseguir iniciativas de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y dan cuenta como venía diciendo de problemas mayores frecuentemente relacionados con el estado con la gobernabilidad con el sistema internacional a veces o en ocasiones la aproximación a un término desde un sentido demasiado maximalista en cambio lo termina disolviendo y terminamos casi con un término insignificante por ser demasiado expansivo y con esa digamos pequeña introducción llegamos a lo que es el término encocidio no voy a aventurarme yo a hacer ahorita una definición propia del término encocidio pero sí intentar abarcar ciertas definiciones que están sobre la mesa de discusión que como venía diciendo no es reciente desde los 70 se venía utilizando ya el término estuvo en varios informes y relatorías durante los 70 80 90 en anuarios de la comisión de derecho internacional se puede ver esto y sorpresivamente por ponerlo de alguna manera en 1996 unilateralmente quedó excluido del proyecto de códigos pasó a votación solamente ya el catálogo que conocemos de cuatro crímenes hay estudios sobre esto hay un interesante estudio de la Universidad de Londres que da cuenta justamente como básicamente de un día para el otro y sin explicación alguna de manera repentina se borró el término y casi toda documentación que había al respecto la referencia que quedó eso sí dentro de la discusión en la comisión de derecho internacional que quedó fue para los crímenes extensos duraderos y graves del medio ambiente pero se concentró en los casos de crímenes de guerra que para no redundar ya lo vimos también en una de las exposiciones que me antecedieron en la academia se han ido adelantando también intentos de definir este término aportando con ciertos elementos que es justamente como decía al profesor Nieto hace unos minutos son en estos elementos donde ha sido y será sumamente complejo poder delimitarlos y poder llegar a un consenso quizás una de las personas que más ha impulsado en años recientes la tipificación internacional del crimen de cocidio la abogada escocesa Polly Higgins a quien estoy seguro que todos conocemos Polly definía el ecocidio como la pérdida el daño la destrucción extensa del ecosistema o ecosistemas de un territorio determinado ya sea por la acción humana o por otras causas hasta el punto tal que el disfrute pacífico de los habitantes de ese territorio se vea gravemente menos cavado hay algunos elementos que saltan a la luz inmediatamente con esta definición que aportó Polly Higgins inicialmente lo primero que me resaltó a mí es que habla de habitantes que en conversaciones con ella pude verificar que no se refería únicamente a los seres humanos que pueden vivir en un determinado territorio y tan solo a la fauna a los animales que viven ahí sino que inclusive a organismos biológicos que están ahí ya que todo conforma parte de un mismo ecosistema y al ser eslabones pues al afectar uno se terminará afectando todo el ecosistema Polly Higgins argumentaba también que el crimen de cocidio debe ser un crimen debe ser considerado un crimen de responsabilidad objetiva como sabemos esto se caracterizaría por no tener como elemento la infracción como punto de partida así como tampoco el aspecto de la culpabilidad se tiene la responsabilidad por el daño ocasionado aunque este acaezca como producto de una acción legal consecuentemente elevaría la responsabilidad la obligación de reparar se sustenta ahora Polly en tres puntos para hacer esta afirmación uno como digamos diciendo el ecosistema es un crimen de consecuencia que más que enfocado en las acciones como tal se debería enfocar en el resultado de las mismas por eso es que Polly en su definición no procede a enumerar los actos como tal los actos de cocidas que vendrían a ser como tal el segundo punto en el que se sustenta Higgins es el daño provocado justifica que se condene sin necesidad de comprobar la subjetividad de la persona perpetradora que viene relacionado con el tema de la intención del dolo que hablaba antes del profesor Nieto y que abordaré también en unos minutos para alcanzar el tiempo por último también hace referencia digamos a que se priorizaría la obligación de prevenir el daño se crea dice que se crearía una norma que sería una especie de cuasi crimen una suerte de ofensa regulatoria en lugar de sancionar una acción indebida que ya sucedió las medidas regulatorias están destinadas a prevenir problemas venideros a través de la implementación de estándares mínimos de conducta de cuidado esto previendo que las sanciones pecuniarias rara vez reparan integralmente a las víctimas ni previenen que la actividad ilícita se lleve a cabo de nuevo otra definición reciente del año pasado si es que no me equivoco fue la propuesta por la convención ciudadana por el clima en Francia la convención ciudadana compuesta por 150 ciudadanos escogidos al azar propuso que constituya un delito de ecocidio cualquier acción que haya causado daño ecológico grave al participar en el sobrepaso manifiesto y significativo de los límites planetarios comprometido con el conocimiento de las consecuencias que iban a resultar la innovación en la innovación y la controversia en esta definición justamente sería la aplicación del concepto de límites planetarios los límites planetarios son una suerte de medida que se propuso desde la universidad de Estocolmo desde el centro de resiliencia de Estocolmo que mide nueve parámetros en los cuales justamente tiene que enmarcarse digamos el correcto funcionamiento de todo lo que llamamos vida y ecosistemas en el planeta al sobrepasarnos en uno de estos límites como son el cambio climático erosión de la biodiversidad la interrupción de ciclos bioquímicos cambios en el uso de la tierra acidificación oceánica uso global de agua dulce agotamiento del ozono pues nos conllevarían a estar perpetrando un ecocidio procuran eh procuran complementar si es que se puede llamarlo así el delito de ecocidio propuesto inicialmente también con un delito de imprudencia caracterizado por ecocidio que implica cualquier violación de una obligación de prudencia o seguridad prevista por la ley o un reglamento que haya causado daños ecológicos graves al participar en el desbordamiento de los límites planetarios nuevamente más allá del tema de los límites planetarios el tema de la imprudencia y del dolo y del conocimiento de cómo se llevaría a cabo un delito de esta magnitud quizás la última definición y una de las que más me ha llamado la atención es la que mencionaba anteriormente Adán en su intervención es la propuesta justamente en la convención sobre ecocidio en la cual sí se pasan a enumerar varias acciones que constituyen actos ecocidios como podrían ser el vertido emisión de materiales tóxicos la recogida el transporte la eliminación de estos materiales de explotación eliminación de materiales nucleares pero tiene acá como elementos más que los actos como tal lo controvertido nuevamente las conductas que serían intencionadas por un lado a ver cuál cuál es el tema acá el problema del del tipo subjetivo mismo es que lo según lo que conocemos según los casos la mayoría de los casos lo que se podría probar es un caso de una tipología de delito imprudente esto sin saber con la información que pueden contar las empresas que nos llevarían obviamente a asumir posiciones diferentes pero no encajaría del todo proponer un delito perteneciente digamos a los cuatro crímenes que ya existen en el catálogo del derecho penal internacional solamente con la modalidad de imprudente porque la imprudencia como sabemos no está prevista como tal en el estatuto sin embargo sí termina siendo al mismo tiempo casi un saludo a la bandera como podríamos decir en el ecuador que solamente se tipifique un delito en su ecocidio como tal en su modalidad dolosa poniéndonos digamos muy simples en la discusión nadie destruye el ecosistema o causa daños graves al medio ambiente de manera de manera intencional con el objetivo de destruirlo como tal ahora no hay un motivo por el cual el concepto de dolo y dolo eventual deberían ser los mismos tampoco en todos los delitos del dolo viene a ser una cuestión de valoración y porque no vamos a valorar si es que el riesgo de tu comportamiento es catastrófico y la imprudencia con conocimiento consciente de las probabilidades de causar ese daño porque no se podrían valorar de la misma manera que se valora el el dolo este es el tema obviamente de la intencionalidad y del del dolo es el es el tema más controversial dentro de la definición de ecocidio y lo que llevará más más discusiones un último punto o penúltimo punto más bien es que me me dan todavía los minutos era el tema de pues Fidel tienes que ir acabando te quedan un par de minutos para poder terminar tu exposición vale bueno con respecto al carácter de sistemático y generalizado que mencionó también anteriormente en su intervención Adán si bien le podría dar un contexto el contexto internacional al crimen de ecocidio nuevamente podría ponerle algunos elementos o requisitos que son innecesarios se podría pensar para el para el delito como tal si es que lo vamos a poner como sistemático y generalizado entonces tal vez lo que sería más pertinente es ampliar el el catálogo que está dentro del artículo siete de crímenes de lesa humanidad y para terminar una cuestión que no está siendo frecuentemente observada en relación a las definiciones de ecocidio y a la tipificación a las propuestas de tipificación es el tema de la restauración que aquí se tendría que reenfocar ya que el objetivo si se quiere fundamental de poder hacer justicia sobre un sobre un crimen de estas características no necesariamente es la pena privativa de libertad de la cárcel sino justamente la restauración y una restauración que contemple más holísticamente es que se puede toda la complejidad que puede llevar un caso de ecocidio es que se sanciona digamos en un ejemplo es que se sanciona la empresa multinacional que está que ha cometido actos de cocidas en un determinado territorio posiblemente se le termina re-victimizando a la misma comunidad a la misma sociedad que ha sido afectada previamente dado que dado que depende en aspectos sociales económicos y culturales muchas veces justamente en las actividades de esta empresa esto se me quedaron algunas cosas pero en honor al tiempo y más bien agradeciéndoles por haberme permitido robarme unos minutos más bueno con esto termino muchas gracias Fidel la verdad que este tema de cómo tipificar el encocidio cómo conseguimos que cuando se produce un encocidio haya una responsabilidad en él es un tema complicado pero para eso se tienen a este equipo de juristas especialistas en este tema que yo espero que saquen adelante una definición de encocidio que pueda cubrir en general y se pueda aplicar cuando se suceda un encocidio ahora me gustaría dar paso a un debate que podéis establecer entre vosotros si hay algún tema que habéis tratado que ha tratado uno de los panelistas y que otro quiere profundizar un poquito más en él adelante si no es así si no queréis comentar ninguno de los aspectos que ha tratado otro de los panelistas yo tengo una pregunta para Adán y es si en realidad hay algún problema en que se desarrollará esta convención de coquímenes una convención sobre el encocidio y por otro lado y al mismo tiempo se desarrollará el crimen de encocidio para formar parte del estatuto de Roma la corte penal internacional bien pues muchas gracias y bueno tengo que decir que he disfrutado mucho las ponencias de mis dos de mis dos colegas respondo a tu pregunta pero me gustaría hacer un comentario algo que decía Fidel lo ha hecho muy de pasada pero me parece extraordinariamente importante es que claro el planteamiento del delito de cocidio es decir nos debe llevar más allá de la lesa humanidad entonces si incluimos en el tipo del ecocidio el ataque generalizado y sistemático si exigimos que sea un delito doloso si además no es un delito de peligro sino que tienen que ser daños extensos perdurables duraderos pues cómo no va a producir alguna de las causas que ya tenemos en la lesa humanidad es decir cómo no va a producir lesiones cómo no va a producir muertes cómo no va a producir desplazamientos de población es decir que hacer un delito de cocidio a este nivel que se está planteando pues casi nos deja con un espacio mínimo de aplicación que serían graves daños ecológicos que no han afectado ni a la salud de las personas ni han afectado a digamos su entorno socioeconómico con lo cual estaríamos tipificando algo extremadamente bueno que ocurriría en casos muy excepcionales y que en la mayoría de las ocasiones permítame el lenguaje penal iría algo así como en un concurso ideal o en un concurso medial con el delito de lesa humanidad entonces yo creo que si hay que darle operatividad al ecocidio hay que bajarle un poquito de nivel hay que bajarle un poquito de nivel admitiendo la imprudencia yo creo que por qué no va a haber delitos imprudentes en el ámbito del derecho penal internacional y lo que decía Fidel me parece que bueno es algo que ya reflexionamos en el proyecto NEIER donde definíamos el dolo de una forma muy amplia definíamos el dolo para que abarcar el dolo eventual y también lo que hoy conocemos como ignorancia deliberada porque efectivamente como decía Fidel esto se trata de una cuestión valorativa de qué tipo de comportamientos merecen la pena del dolo y cuando generas un gran riesgo pues obviamente por qué no va a tener la misma pena que la intencionalidad no sé quería hacer un comentario y ahora paso porque está muy vinculado a lo que tú decías que lo mismo conviene explotar las posibilidades de aplicación de la lesa humanidad en clave ecológica nunca vamos a proteger al medio ambiente como tal pero bueno pues podemos tener por ejemplo en el caso que comentaba Nancy pues por lo mismo hay una lesa humanidad por lo mismo hay un delito de lesa humanidad sin necesidad de tener otra tipificación expresa bueno y por qué no está como crimen internacional pues hay evidente un problema de voluntad política en la comunidad internacional pero tampoco vamos a negar que hay un problema todavía de falta de discusión de perfilar técnicamente en qué consiste el ecocidio porque lo que no podemos hacer es algo así como un derecho penal simbólico internacional y crear tipos pues que al final como puede pasar aquí si no lo tenemos perfilado no sirvan no sirvan de mucho entonces bueno yo apuntaría los dos factores el factor principal de voluntad política pero también creo que todavía estamos un poco verdes y que hay que trabajar un poco más técnicamente la definición del ecocidio no sé si he respondido a tu a tu pregunta Maite bueno sí sí en parte no el precisamente esta semana se cumple el 75 aniversario de los juicios de Nuremberg y fue en esos juicios donde se acuñaron el término de genocidio y el término de crímenes de lesa humanidad no entonces han pasado ya 75 años cuando miramos al crimen de cocidio también tenemos que ver que está vinculado con como estáis diciendo no está vinculado a otros crímenes que ya forman parte del estatuto de Roma porque cuando se destruye un ecosistema el ejemplo que daba Nancy sobre lo que ha pasado lo que pasó en Bolivia pues está destruyendo también está afectando a comunidades indígenas y hay casos en que estas comunidades indígenas se ven afectadas y aquí podemos hablar también de genocidio de comunidades indígenas por destrucción del ecosistema en el que viven entonces realmente está todo pues muy relacionado ¿verdad Nancy? Sí bueno efectivamente pero yo creo que el esfuerzo o el desafío es precisamente el y que lleva a pensar en la necesidad de que haya una tipificación particular para específica para el ecocidio es que no lo vinculemos necesariamente a las consecuencias que pueda generar sobre el medio humano yo creo que ahí hay un elemento en el cual efectivamente en el caso que nos tocó conocer en la chiquitanía no cabe ninguna duda de que haya afectación significativa a grupos humanos comunidades indígenas como lo señalé y además el desplazamiento de comunidades en aislamiento voluntario ¿no? en consecuencia ahí se puede tipificar claramente consecuencias que podrían estar bajo la actual normativa del estatuto de Roma sin embargo yo diría que es como respondemos al desafío de salvaguardar los derechos de la naturaleza cuando se ven afectados los elementos que la componen independiente o no si hay una afectación significativa de grupos humanos y ahí yo creo que hay un elemento interesante recientemente la Corte Interamericana de Derecho Humano avanzado en esa línea reconociendo el derecho al medio ambiente como un derecho autónomo a la luz del artículo 26 de la Convención Americana disponiendo entonces que la obligación que contrae el Estado es la protección de los elementos de la naturaleza independiente de si estos generan o no afectación a los seres humanos y por lo tanto poniendo sobre el debate la salvaguarda de los ríos los bosques los elementos que componen la naturaleza como sujeto de protección jurídica y yo creo que ahí hay un punto ahí hay un desafío que es necesario abordar y que si uno mira el caso de la chiquitanía me parece que ahí el énfasis efectivamente está puesto en que la gravedad de las consecuencias del daño son los problemas la afectación en la posibilidad de resiliencia que tiene la naturaleza o sea los componentes de la naturaleza probablemente no van a poder restaurarse en los próximos en los próximos dos siglos se hablan de al menos doscientos años y en muchos de los casos inviabilidad total de restauración de esos ecosistemas por lo tanto hemos perdido formas de vida de seres vivos de distintas tanto flora fauna microorganismos que no van a ser recuperados incluso si las comunidades que habitan pueden lograr recomponer sus sistemas de vida y costumbre porque no hay una absoluta o sea restablecer esos sistemas de vida y costumbre pudiendo en definitiva si es que en definitiva uno puede recomponer algunos elementos de la naturaleza que en realidad podrían en definitiva garantizar las formas de vida que ahí se desarrollan pero evidentemente en particular en las zonas donde hay sitios Ramsar hay una cantidad de biodiversidad que afecta la naturaleza en sí misma y ahí yo creo que hay un elemento que es sustancial de considerar ¿no? de qué forma una afectación a los seres vivos no humanos o a la naturaleza en su capacidad de reproducirse y preservar esos ecosistemas puede ser salvaguardado independiente si genera o no efectos respecto de los seres vivos humanos que también implica un cambio en el paradigma ¿no? de una mirada necesariamente de una mirada que coloca evidentemente en la cumbre de la cadena evolutiva a los seres vivos humanos a una en la que da cuenta que sin perjuicio de que si no salvaguardamos la integridad de los ecosistemas por cierto que derivan una serie de consecuencias en otros derechos fundamentales incluidos respecto a los seres humanos pero el acento ¿no? que nos lleva a ver que por ejemplo en el caso que analizamos la destrucción de la naturaleza afecta a grupos humanos pero afecta a la naturaleza en sí misma y hay determinadas áreas donde la afectación es directa a la naturaleza porque en esos territorios no habitan seres humanos pero que evidentemente cumple funciones planetarias para todo el planeta ¿no? entonces creo que ahí hay un elementos que es importante de considerar a la hora de tener de pensar en si vale o si solo si se satisface en definitiva el objetivo que perseguimos con los cuatro delitos tipificados por el por el Estatuto de Roma en mi opinión avanzando en la línea del reconocimiento de derechos a la naturaleza por donde avanza la Corte Interamericana en el caso de la Cajonat con Argentina que avanza la Corte Constitucional Colombiana en la protección del río Atrato y a la Amazonía que es la línea en la que pretendía avanzar la Constitución Plurinacional de Bolivia o la Constitución de Ecuador nos lleva a la necesidad de tipificar el crimen de ecocidio porque el sujeto de afección es la naturaleza y no necesariamente los seres humanos Adelante Adán No, es decir que estoy verdaderamente de acuerdo con Nancy es decir por supuesto que ya no estamos en los 80 cuando teníamos una visión del medio ambiente absolutamente antoprocentiva hoy indiscutible que estamos en la autonomía del medio ambiente como bien jurídico protegido creo que nadie ya la pone la pone en duda es decir que estoy plenamente de acuerdo contigo en que el delito de ecocidio tiene una sustantitividad propia desde el punto de vista del bien jurídico protegido incluso haciendo alusión o algo que tú decías en el proyecto Neyer por así decirlo hablábamos de un bien jurídico que no era el medio ambiente sino que era la propia seguridad planetaria por esta estamos ante un tipo de daños que trascienden de lo que normalmente hemos denominado un daño contra el medio ambiente lo único que un poco era mi intervención anterior que no debe entenderse como una especie de oposición al contrario sino más bien como un mientras tanto es decir mientras llega ese momento en que seamos capaces de elevar una propuesta y que sea admitida etcétera etcétera vamos a explorar lo que hay y lo que hay es el delito de lesa humanidad que probablemente leído con las gafas del medio ambiente desde una óptica medioambiental lo mismo lo puedes dar mientras tanto lo puedes dar bastante bastante juego y luego algo que también dice Maite hace mención a los juicios de Nuremberg claro de lo que se trata y yo creo que esto por eso está acostando probablemente tanto al ecocidio porque es la punta de lanza de lo que debe ser el derecho penal internacional post-Nuremberg es decir lo que yo no entiendo de ninguna manera es por qué tenemos que seguir centrados en lo que es la herencia de Nuremberg algún día tenemos que ir un poquito más allá no podemos seguir con los parámetros de 1945 y en este derecho penal internacional post-Nuremberg probablemente el primer por eso está costando tanto el parto el primer ejemplo sea el delito de ecocidio con otra particularidad que este derecho penal post-Nuremberg ya no debe estar centrado exclusivamente en los agentes estatales sino que debe ser un derecho penal de empresas multinacionales de empresas multinacionales como protagonistas yo creo que esto es el cambio de juego en el que tenemos que estar en estos en estos momentos efectivamente porque en la mayoría de los casos en los que se produce un ecocidio el agente ejecutor de este ecocidio son grandes corporaciones y estas grandes corporaciones están escapando de la ley porque simplemente se les como muchos se les aplica la ley civil pero no se les aplica la ley penal y por eso nosotros desde esto que consideramos tan importante también contar con el crimen de ecocidio porque esta es la manera de encontrar la responsabilidad criminal de aquellos que permiten que se produzca un ecocidio que son los actores que producen este ecocidio y esto es un tema que también se va a tratar precisamente en el seminario que va a tener lugar mañana estamos en los últimos momentos la verdad que es un tema apasionante porque estamos hablando de cambiar la visión mundial a través de un cambio en la legislación penal y en establecer unas nuevas bases de funcionamiento de las relaciones entre los humanos y el planeta en el que vivimos el planeta que compartimos con otros millones de seres a mí me gustaría si alguno de vosotros quiere decir algo para terminar vuestras intervenciones porque estamos ya en los últimos minutos de este seminario tal vez señalar que el tribunal de defensa de la naturaleza que se constituyó en Bolivia para analizar este caso tomó la aventura ¿no? de decir bueno vamos a vamos a tipificar esto como un delito de ecocidio yo creo que eso fue un tremendo desafío ahora los hechos sin lugar a duda revestían la gravedad que permiten de alguna manera de pasar al menos un filtro en el sentido de ¿por qué podríamos llegar a aplicar este mecanismo que parece que todos coincidimos en que sería la última ratio ¿no? que no hay que cargarlo con tantas exigencias de modo que sea ineficaz pero que evidentemente opera en circunstancias graves y creo que en eso cuando uno coloca en debate el fallo y pasa ese test de verificación evidentemente siente que se van satisfaciendo ciertos estándares que podrían ir ayudando a la configuración del de la configuración de este tipo penal internacional en este caso aplicado por un tribunal internacional pero sobre todo yo quisiera como alertar en esta en la cuestión de de cómo en definitiva hacemos exigible la necesaria complementariedad entre el derecho nacional y el derecho internacional y en esto yo quiero recoger la invitación que hace Adán en estos distintos escalones yo creo que la manera en la cual logramos efectivamente robustecer un estado de derecho que se globalice de igual forma que se globalizan en definitiva el capital si el capital se globaliza de la manera en que hemos venido observando con graves afectaciones en los derechos de las personas y además con regresiones en el plano de la democracia internacional yo creo que nuestra apuesta debiera ser a robustecer en definitiva el estado de derecho internacional por la vía de imponer en definitiva obligaciones internacionales y que las responsables y el derecho internacional vaya complementando ¿no? el derecho nacional y viceversa o sea si un estado como Bolivia y yo creo que aquí efectivamente aparecen como responsable tanto el gobierno del expresidente Evo Morales como de la expresidenta Añez con corrientes políticas e ideológicas muy diversas pero que al final del día lo que hacen es una aplicación inadecuada del marco normativo interno y del marco normativo internacional y yo creo que ahí hay un punto relevante de considerar cuando estamos discutiendo en definitiva estas materias ¿no? sobre todo si es que estamos dando cuenta de un delito más bien de consecuencia y en donde vamos a tipificar efectivamente la diligencia con la cual actúan los estados y en el marco de la diligencia debiera estar la responsabilidad democrática de los estados con las obligaciones contraídas en el ámbito internacional y en el ámbito nacional y yo creo que el caso es súper paradigmático a la hora de mirar la sistematicidad de cómo en definitiva un estado va construyendo una condición de alto riesgo para el ecosistema a fin de favorecer en este caso el cumplimiento de un acuerdo de libre comercio con China y la hegemonía de los poderes económicos locales y transnacionales a través de propiciar la industria ganadera que es la que va a proveer efectivamente de carne ese es el compromiso digamos es un acuerdo bilateral con China para proveer de productos derivados de la explotación ganadera y por otro lado aumentar la frontera agrícola para el desarrollo de soya transgénica entonces mirar esto en tener en consideración el marco normativo y la forma a través de la cual el estado usa sus prerrogativas democráticas para generar un estado de cosas que finalmente es negligente con sus obligaciones de cuidado respecto a la naturaleza debiera estar en el análisis de contexto eso y bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias Nancy bueno pues nos estamos pasando un poquito de la hora ya nos hemos pasado diez minutos y yo a menos que queráis terminar con una frase corta alguno de vosotros pues voy a dar por finalizado el debate quiere alguno de vosotros hacer una intervención breve Fidel Fidel Adán Nancy bueno pues la verdad que ha sido muy intenso porque estamos hablando de un tema que es que tiene su complicación el cómo estructurarlo cómo estructurar este crimen de cocibio para tratar de acabar con estos crímenes que se están produciendo contra la naturaleza pero esperemos que los humanos seamos capaces de conseguir esta ley de proteger a la madre tierra y pues no solamente por la naturaleza en sí sino también por los seres humanos que formamos parte de ella como os decía mañana va a tener lugar el tercer panel de este sobre jurisdicción universal y precisamente mañana el tema que se va a tratar va a ser la impunidad y la responsabilidad en la época de la globalización económica es decir se van a tratar las consecuencias de los graves abusos económicos como violaciones de derechos humanos se va a tratar la importancia de perseguir los crímenes económicos y del reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que es algo que aquí también hemos tratado un poquito de forma colateral pues muchísimas gracias a los tres ha sido un auténtico lujo escucharos y esperemos que saquemos adelante entre todos pues una una legislación que sea acorde con los tiempos en que vivimos y que y que sea por el bien de toda la vida en el planeta muchas gracias muchas gracias Maite muchas gracias todo un gusto conocerlos y que estén muy bien chao muchas gracias gracias